Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me vean lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno, vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya traes una No, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero Yo hago lo que quiero si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento Vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Ir de aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, que si me fui con Maluma No, dicen que ya traes una Que no, yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Lo primero es que seas un tenor Sería el dos Va de tercero Y así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Ir de aquí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto Yeah